de santo domingo para el mundo tenemos la real mate plátano una mata de guineo una mate de plátano y un plátano y un llame aquí claro en milano nos encontramos la parte más exclusiva de milano donde están los edificios más altos y y realmente estamos de suerte porque porque estaba lloviendo y ahora dejó de llover y vamos a dar un giro por milano así que vamos a ver y miren aquí está el edificio pero los edificios más famosos que está lleno de plantas hay mango hay mango cristian que maya en ese edificio melones berinjena es ya un día pipiota ya te ves que tenemos yuca lo plata no tanto de ahí sembrado cuántas flores te gusta la flor amor te piacciono una fanfalla hay visto la fanfalla no andiamo lì si sonó tantísima si viene 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 que el semáforo tan rosa dime a matar allá cristian ven todavía mi amor vamos a atravesar la calle más rosa checa atención vamos a cruzar ahora ven ven es verde guarda cuántas fiores tantísima fiores viene de esta parte viene de esta parte facciamo la foto va a atravesar la calle cristian no fastidia la bimba cuando hay pasado una foto el diablo es sucio ya basta x�� de grabaron mira qué lindo me gusta esta parte me gusta mucho no sé por qué pero realmente me gusta está como se ven qué verlo excelente como le decía este edificio está lleno de yuca, patatas, todo tipo de sembradíos y plantas exóticas dominicanas tú sabes hasta droga, no droga no, no se puede decir eso por aquí mira qué linda la planta dime qué es lo que hay tú estás loco, tú lo que puede caer preso si dice eso qué lindo creítenlo que vino a hacer daño para acá y a romper vaina mira, como propio dominicano ese maydito mira la niña corre, 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 corre atrápala corre, corre claro, mañana lo atrápala corre, corre, corre atrápala te gusta checa aquí si, estamos en milano provincia de milano jajaja jajaja tú no querías ver plantas con edificios con plantas checa miralo ahí hasta más lejos también pero tú crees que eso es lo único tú veras cuántas cosas lindas de aquí mira mira cuántas plantas lindísimas realmente esta plaza me gusta muchísimo checa estamos en ciudad gótica la plaza más linda que hay en milano a la naturaleza la plaza no sé cómo no me recuerdo cómo se llama cómo que se llama la plaza la estación se llama no la estación se llama se llama la estación que está allá se llama porta garibaldi porta garibaldi ok mira tiene un porta garibaldi ahí ok vamos a leer a veces verdad cómo se llama la zona aquí tenemos todas las informaciones ya lo saben ahí lo pueden leer interesante una área de ejercicio por aquí tenemos una máquina de caminar y hacer ejercicio te piace el canino el canino porque piccolo el cañolino el cucholo de carne y cómo se llama y ese checa cañolono y esa checa no un bebé grande está bien que gemelo realmente esta parte me gusta mucho porque aquí tú vienes con tu familia hay un centro comercial aquí que grandísimo venden de todo y muchos restaurantes también hay una parte aquí que tú vienes con tus hijos te montas con tu columpio hay una parte que bueno simula ser como un un laberinto pero realmente para los niños es divertidísimo y me gusta mucha parte mira cuántas plantas cuántas flores de diversos colores sobre todo te piacciono amor el posto te piacciono con tantas flores son tantísimas las flores has visto mira el columpio aquí mi amor para checa mira y de este lado tenemos es un laberinto un laberinto montala en el columpio cristian montala niña en el columpio esa es la parte de los columpios ahí bellísimo aquí vamos a perder en el laberinto si tú levantas la máquina chequea el laberinto me gusta realmente es un laberinto vamos a ver porque aquí creo que estamos perdidos checa estamos perdidos en el laberinto mira qué maldito laberinto estoy perdido es un laberinto demasiado difícil de encontrar la salida aquí tú te pierdes muchacha mira no te veo como propio dominicano que es lo que yo hago tanto reclamando los dominicanos y nosotros somos bacanísimos mira la salida mira las palomas dime es un parque de diversiones bueno mi gente me gusta mucho realmente aquí tenemos una área de descansar aquí tú vienes con tu libro a leer a fumar tu tabaco también normal y el público no es que tú tienes que pagar ni nada de eso mira una silla y eléctrica esa silla te da masaje de todo y por qué yo no la pruebo checa esa silla si voy a probar la silla voy a ver si si me dan chance mira tenemos más por aquí también y agua gratis puede beber sin problema tenemos que hablar con silencio porque la gente aquí está durmiendo es una área de tranquilidad aquí me voy a sentar voy a probar mi silla normal una silla normal para vacacionar coger un poquito de sol y ahí está el edificio más emblemático con las plantas seguimos caminando vamos a seguir dando y ahí está el laberinto donde nos perdimos en el laberinto vamos a ir al centro comercial checa ven ven a hacerte la foto con el edificio espera espera damos que el ángulo tú sabes si ya ok mira en el edificio en el número 5 ahí es que vive mi abuelita es una mata de mango y ahí abajo una mata de frágil ok seguimos vamos vamos ahora al centro comercial ya está con Christian yo quiero comprar un hamburguer como le decía aquí vienen muchas personas con su familia con su con su mascota no es que usted va a traer un caballo aquí dice que tiene uno más dime te perdiste en el laberinto vamos al centro comercial Cristian le decía a la gente aquí que pueden venir con su mascota pero no es que van a traer un caballo para acá yo vi un caballo aquí en un video hola un monopátine como hace un caballo y de que tú estás hablando de caballo yo vi un caballo cuando estaba pasando aquí en el parque eso sí patín y caballo pero habla más bajito mi amor en un ratico ya me termina el video mira con ese menos patín es muy fácil prende la tarjeta de crédito y paga ya lo vamos a hacer ahorita ok vamos al centro comercial miren aquí en ese en ese centro comercial entonces sienta ahí a ver la naturaleza a ver un cafecito solo que un cafecito ahí cuesta 10 euros pero vale la pena una bicicleta una bicicleta vamos vamos a verla a ver la bicicleta sí a ver la bicicleta sí bicicleta una bicicleta checa vamos a ver la fuente está seca hay peces está seca no está seca papi yo vine el otro día mi amor tiene agua mira está seca es supermercado mi amor que que sigue es supermercado estamos dando un paseo con la niña por la plaza como que se llama esta maina Porta Garibaldi esa letación se llama así Porta Garibaldi bueno vamos a ver este es el edificio creo que este es el edificio más más alto de Italia si no me equivoco si este es el más alto de Italia dime aquí hay una fuente bacanísima brotada está seca a donde vamos allá a donde a Tesla donde hay Tesla ahí hay una maina de Tesla mira aquí en esta fuente la llenan de agua pero ahora no tiene vamos a ser preventivo ok vamos a comprar nuestro carro Tesla hay una bicicleta muy cercana vamos a comprar la Tesla vamos a ver si hay una bicicleta Tesla si hay una bicicleta mi amorosa una bicicleta tuya bueno la bicicleta Tesla mira la Tesla y donde está la entrada mira la de la puerta es el carro que íbamos a comprar bueno hasta aquí llegamos con el video estamos en la plaza Porta Garibaldi y ya hasta ahí llegamos ahí tú ahí tú hace música mira esto es como una cosa un instrumento de música no aquí tú tiras la moneda un poco sí échale una vez hay una moneda mi amor sí que no eso es un instrumento musical ¿qué instrumento? sopla para que tú sopla sopla allá abajo ve tú bajas y sopla mi amor que no hay moneda tú vas y lo sopla y ahí abajo se escucha y tú vas tú hablas con la otra saludos ahí abajo tú lo escuchas ahí viene ahí viene ahí viene Cristian que va a hablar que tú le quieres decir a Cristian me da miedo no se puede caer porque es un cristal pero me da miedo no se le da miedo a ellos ¿dónde está Cristian? uno míralo ahí háblale por la bocina mi amor levantala checala Cristian levantala ahí está Cristian aquí aquí vamos a escuchar a Cristian hola pronto ¿qué tú haces ahí abajo? escucha bien ¿qué es lo que tú haces ahí? ¿qué es lo que tú haces ahí? se escucha heavy esta vaina ¿se escucha bien? vocea vocea di algo que diga algo algo estúpido pero duro vocea algo que es lo que que es lo que dile que es lo que déjame hacer este video quedate ahí sigue hablando con Francesca a ver si es verdad para que tú veas que él tenga el segundo nivel ¿dónde tú estás? habla mírala mírala allá abajo bueno eso es un instrumento que se escucha todo de abajo Cristian ¿cómo tú te metiste ahí abajo? ¿eh? me tiré ¿te tiraste por ahí abajo fue? háblale a la niña tú habla pero pero pégate pero habla duro ven habla 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 español por favor en español habla que es lo que tú ¿qué es lo que tú dices? que no me sé que en español háblame en español no es que no me te va tírate para acá abajo para que tú veas es lo que es lo que tú dices Cristian Cristian ¿qué es lo que dice Cristian? es típido 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 abajo dile háblale 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 que es lo que tú dices guayo guayo te acabaron los minutos te acabaron los minutos adiós chau púinense que usted no viaja te acabaron los minutos dile adiós adiós y así terminamos la caminata hoy con esta preciosa vista para decirle chau chau si veíamos a la próxima ya caminamos demasiado y ahora nos vamos a ver un cafecito ¿quieren ver el café? más tarde chau amores Michelle chau Michelle chau 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 chau